El rol de los profesionales electricistas, el ingeniero y el instalador. Las instalaciones eléctricas interiores y exteriores están normadas por el Código Nacional de Electricidad, donde se establece que debemos utilizar materiales y equipos eléctricos aprobados y certificados, así como la obligatoriedad de efectuar la instalación, operación y mantenimiento con personal calificado y acreditado para tener una instalación eléctricamente segura. Los documentos y planos de proyectos eléctricos, en su concepción general, proyectos, estudios, obras, inspecciones, etc., de cualquier naturaleza, deben ser elaborados y firmados por un ingeniero electricista o mecánico electricista colegiado. Tratándose de instalaciones eléctricas para viviendas unifamiliares cuya potencia instalada no supere los 3 kW localizadas en centros poblados rurales donde no haya presencia de un ingeniero electricista o mecánico electricista colegiado, el Plano de Instalaciones Eléctricas Interiores puede ser visada por un técnico electricista con certificación oficial especializado en instalaciones eléctricas domiciliarias. De no contar con ninguno de los especialistas antes mencionados, Dicho plano puede ser visado por un ingeniero electricista o mecánico electricista, o técnico electricista del concesionario o entidad suministradora de energía y autorizado por estos. Estos profesionales trabajan de la mano con el instalador electricista, quien es el encargado de realizar las instalaciones en la obra. Este instalador también es una persona capacitada y certificada para realizar esta labor ofreciendo una alta calidad y seguridad en la instalación eléctrica. Al finalizar la instalación, el responsable de la supervisión, fiscalización, construcción, operación o mantenimiento debe verificar la calidad de la mano de obra. Ambos profesionales son los encargados de llevar a cabo la puesta en funcionamiento de un sistema eléctrico, desde el diseño del mismo hasta su puesta en operación en el lugar requerido. Los materiales y productos utilizados en las instalaciones eléctricas deben cumplir con las normas técnicas peruanas, salvo que éstas no las contemple, en cuyo caso deben cumplir con las normas internacionales de la Comisión Electrotecnica Internacional, IEC, u otras que sean reconocidas y respondan a exigencias internacionales. Las instalaciones eléctricas en zonas de alta afluencia de público, tales como cines, teatros, auditorios, estadios, pabellones deportivos, hipódromos, parques de diversiones, salas de conferencias y congresos, bares, restaurantes, centros comerciales, mercados, etc., deben ser inspeccionadas al menos una vez al año por la autoridad competente, garantizando así la seguridad de las personas y el buen funcionamiento y calidad de la instalación eléctrica, tal como lo señala el Código Nacional de Electricidad. Debemos tomar conciencia de la seguridad eléctrica y no poner nuestra vida y la de nuestra familia en manos de personas inexpertas, sin capacitación técnica y que no nos ofrecen ninguna seguridad en el trabajo a realizar. Recordemos que lo barato sale caro, por eso siempre hay que confiar el proyecto a los profesionales, quienes deben cumplir con medidas de seguridad y se debe emplear materiales que cumplan con las normas técnicas vigentes.